... Saludos y bienvenidos al Telenit en este lunes en el que la ciudad de Elche ya empieza a oler a pólvora. Con motivo del 40 aniversario de la gestora de festejos se lanzó anoche una espectacular mascleta vertical compuesta por 700 kilos de pólvora y que congregó a más de 9.000 personas en las inmediaciones del Estadio Martínez Valero. El Ayuntamiento ha recuperado la revista Festa de Elche que continúa con su objetivo de divulgar las investigaciones que se realizan sobre el misterio o diversos aspectos de la historia de la ciudad. El periodista Gaspar Maciá es el director en esta nueva etapa. La Policía Nacional detuvo a un hombre por robar un loro y pedir 100 euros por su rescate a la propietaria. En el barrio de Los Palmerales se llevó a cabo la operación policial. Se recuperó el ave que fue devuelta a su dueña y se arrestó al ladrón que cuenta con numerosos antecedentes. El Elche cierra prácticamente su plantilla con el fichaje del defensa venezolano Alexandre González que ascendió la temporada pasada a primera con el Huesca. En los partidos de pretemporada disputados este fin de semana los de Pacheta ganaron al Albacete 2-1 y empataron 0-0 con el Granada. Hoy es 6 de agosto y nos avanza la información del tiempo, como siempre, Vicente Bordonado. Continúa el intenso calor con temperaturas diurnas de hasta 39 grados, noches verdaderamente ecuatoriales con temperaturas nocturnas que en la ciudad no han bajado de los 27-28 grados. Ampliamos toda la información meteorológica después del Telenit. La ciudad ya huele a pólvora. Anoche se lanzó la primera mascleta vertical donde se quemaron en un espectáculo que fue muy aplaudido por el público más de 700 kilos de pólvora. La gestora de festejos populares fue la encargada de hacer posible este espectáculo de fuegos artificiales que congregó a unas 9.000 personas en el Estadio Martínez Valero. Mañana martes dan comienzo las fiestas de agosto en el Che con la lectura del pregón a cargo de la periodista y escritora elicitana Mónica Carrillo. Pero anoche, por primera vez y con motivo de la celebración del 40 aniversario de la gestora de festejos populares, se lanzó una espectacular mascleta vertical en las inmediaciones del Estadio Martínez Valero. La gestora congregó a más de 9.000 personas en esta novedosa mascleta vertical compuesta por 700 kilos de pólvora. Se lanzó sobre una estructura levantada a 20 metros sobre el suelo y soportada por dos grúas. La alpujarreña fue la empresa encargada de lanzar esta mascleta que acabó con un homenaje al Elche Club de Fútbol. Y este año el Racozester estará abierto del 11 al 15 de agosto en el Paseo de la Estación, donde los asistentes podrán degustar tapas y bebidas en 24 puestos de comida. También contará con nuevas zonas de sombra y bancos donde poder disfrutar de las fiestas en compañía y de forma cómoda. En el Racozester los ilicitanos podrán disfrutar de nuevas zonas de sombra donde los asistentes podrán degustar tapas con bebida a un precio de 3 euros. Se instalarán 24 puestos respecto a los 21 del año pasado. El Racozester estará abierto de 12 de la mañana a 4 de la tarde y como novedad de este año de 8 de la tarde a 12 de la noche. Para poder disfrutar de la mascleta nocturna del día 11 de agosto que se lanzará en el Paseo de la Estación durante el descanso del ensayo del Misteri. Se inaugurará el día 11 de agosto y estará abierto hasta el día 15. El horario será de 12 de la mañana a 4 de la tarde y de 8 de la tarde a 12 de la noche. Es decir, va a estar abierto al mediodía para las mascletas y luego también estará abierto por la noche. Lo cual es una novedad. Estamos poco a poco implantando que el Racozester tenga una presencia casi constante en torno al final o de mitad de fiestas hasta el final. Decir que otra de las novedades que presenta este año el Racozester es que va a tener unas zonas de sombra. Unas zonas de sombra donde van a haber mesas, donde van a haber bancos para que aquellas personas que estén degustando las tapas, lo estén comiendo o tomándose cualquier bebida puedan estar cómodamente a la sombra y además sentados. Por otra parte, el edil de fiestas ha recordado que la Barraca Indy estará en el Colegio de Candalix el 11, 13 y 14 de agosto, donde se podrán disfrutar de diferentes actuaciones como las de We Are England, Ponzini y David Van Bailen, entre otros. Y también como novedad en las fiestas de este año se va a abrir a partir del sábado una barraca municipal que estará libre de alcohol y que se ubicará en el Colegio Público Luis Cernuda. Los jóvenes menores de edad podrán disfrutar de las fiestas sin necesidad de recurrir al consumo de bebidas alcohólicas, dado el alto riesgo que supone para la salud. Esta iniciativa parte del Área de Juventud del Ayuntamiento. Este año consideramos importante el hecho de facilitar la creación de una barraca municipal sin alcohol que va a estar ubicada en el Colegio Público Luis Cernuda para, de alguna forma, potenciar la necesidad de que los jóvenes realizar una intervención social con los jóvenes en los que se desechen hábitos de consumo, de, en este caso, el alcohol, que además en fiestas sabemos todos que va a ser uno de los hábitos que nuestros jóvenes van a llevar a cabo, sobre todo en las inmediaciones de los parques en los que realizan los botellones. También se ha creado una ruta del cóctel sin alcohol donde se podrán votar los mejores combinados en un concurso y un taller de coctelería sin alcohol, que va dirigido a profesionales de la hostelería. Podemos ha denunciado la ausencia de mujeres artistas en los últimos cuatro años en la programación musical de la barraca municipal. Califican de discriminación sexista que sólo se contrate a hombres. Teresa Soriano, de Podemos, ha señalado que es un claro ejemplo de discriminación sexista que a la hora de contratar a artistas para las fiestas de Elche no se piense en la mitad de la población. Lamenta que desde el año 2015 no se haya contado con ninguna mujer para las fiestas más importantes del municipio. La concejal de Cultura, Patricia Maciá, ha desmentido las críticas de Podemos. Ha señalado que sí que habrá presencia femenina en las fiestas de Elche con la actuación de la rapera ilicitana Akuna Tanaka. Será este viernes 10 de agosto en la barraca municipal. Ha recordado a Podemos que en la programación de lo escorchador suele haber más presencia de grupos femeninos que masculinos. Ya ha señalado que se invitaron a dos mujeres, Ana Torroja y Rosario Flores, pero que por motivos de agenda no aceptaron actuar en Elche durante las fiestas. Las agendas de los artistas también marcan a la hora de elegir el cartel. Estuvimos pendientes de dos artistas que al final nos dijeron que no podían venir, como era Rosario Flores o Ana Torroja. Al final también se marca la agenda de los propios artistas y nosotros también lo importante es ofrecer un buen producto. Y creo que el cartel de la barraca municipal este año es un cartel equilibrado, fuera de convencionalismos, y creo que va a gustar. Buscar donde no hay y al final decirle a Podemos que me parece muy bien su interpretación y su idea de la barraca, pero al final esto tiene que también ver un poco en conjunto todo. Y sí que va a haber presencia femenina. 25 puntos de venta han sido autorizados este año para vender pólvora durante las fiestas de agosto. Hoy hemos estado en Piroelch, una de las tiendas de pirotecnia de la ciudad, que lleva 10 años con su actividad y que, a diferencia de las casetas, este local abre durante todo el año. Este año Piroelch cumple 10 años en estas instalaciones y lo celebra por todo lo alto con una gran variedad de artículos y lotes para todos los públicos, desde lotes de color y de ruido hasta lotes con fuentes, petardos u otros productos para los más atrevidos. Además, como viene siendo habitual, Piroelch hace un regalo a sus clientes a través de seis sorteos diferentes lanzados por Facebook. Los próximos serán para el día 8, 11, 12 y 13 de agosto. Todos los años, bueno, ya es tradición, ¿no? Piroelch, digamos, hace, o sea, participa con sus clientes con alguna promoción, regalos, siempre hay algo, ¿no? El que es cliente de Piroelch sabe que cada vez que viene a una tienda de las nuestras sale con algo más allá de lo que haya comprado. Y este año queríamos hacer algo diferente, ¿no? Siempre hemos sorteado otro tipo de regalos y este año, a través de las redes sociales, a través de Facebook, vamos a realizar seis sorteos de lotes de productos valorados en más de 150 euros y, bueno, esta vez digo que es algo diferente porque, bueno, puede participar cualquier persona de Elche y, bueno, con esto lo que queremos es eso, que pueda participar todo el mundo, que se pueda acercar a nuestras tiendas o no y lo vamos a hacer para que, bueno, para que conozcan también todas nuestras tiendas, repartiendo, digamos, cada uno de los lotes en una de las tiendas. En esta tienda ya se empieza a notar más afluencia de público y, según Paco Marcos, gerente de Piroelch, ahora reciben sobre todo a niños en busca de pequeñas bombitas y señala que, aunque siempre recomiendan venir días antes para evitar las aglomeraciones, la tradición es dejarlo todo para los dos últimos días. Además, con motivo de los 40 años de la gestora, este año tienen a la venta un cohete ofrenda disponible. La idea es que se lancen todos al mismo tiempo en la Nid del Alba entre las 11 y las 11 y cuarto de la noche. En colaboración con la gestora de festejos vamos a tener una sorpresa, una sorpresa al cual, pues, no sé, queremos transmitirlo a todo el pueblo de Elche. Quisiéramos que la gente lo entendiera, esto va a ser, digamos, una colaboración, va a ser un cohete ofrenda. Un cohete ofrenda, esto ha sido idea de la gestora y nosotros vamos, digamos, a venderlo, a venderlo a todo el público que quiera venir, a recogerlo, estará disponible en todas las tiendas de Piroelche y, bueno, pues, está a la venta ya. Todo esto, la idea es, bueno, pues, de darle, como siempre, más color, más brillo a esa noche. Esa noche, si consiguiéramos que toda la gente tirara este cohete, no sé, la idea sería todos a la vez, eso es imposible, debido a la cantidad de gente que hay, debido a, bueno, sería imposible sincronizar todo, pero sí que va a ser entre once, once y cuarto, donde la gente debería lanzar este cohete ofrenda. Piroelche tiene seis puntos de venta repartidos en el municipio y su personal recuerda que antes de lanzar cualquier artículo hay que leer las instrucciones y recomiendan, sobre todo, en relación a los petardos, no coger ninguno con la mano, no introducirlos en botellas y tampoco intentar encender otra vez los petardos fallidos. Y esta información nos acompañará durante los días de fiestas por ser útil para los conductores. Mañana martes comenzarán los cortes de las calles al tráfico. Con motivo del inicio de las fiestas con la lectura del pregón, la plaza de Baix y la corredora se cerrarán a partir de las seis de la tarde y a las siete se cortará en el tramo de Reina Victoria con Jorge Juan. Y el viernes por la tarde, en el Salón de Pleno, se presentó la revista Festa de Eltz. El periodista Gaspar Maciá ha sido el escogido por la Concejalía de Cultura como director de la revista, que vuelve a recuperar su publicación anual. Lo hace con un diseño renovado y con el objetivo de divulgar los trabajos de investigación que se realizan sobre aspectos de la historia de la ciudad o del misterio. El agua es vida y llega a ti. En 1942 salió el primer número de la revista Festa de Eltz con el fin de divulgar artículos de investigación sobre diversos aspectos del drama sacrolírico o de la historia de la ciudad. Desde entonces no ha podido mantenerse su publicación anual. Algunos años ha estado sin ver la luz y ahora, desde 2014, que salió el último número, ha vuelto a recuperarse bajo la dirección del periodista Gaspar Maciá, que ve en esta revista una oportunidad para divulgar las tesis doctorales y los trabajos de los investigadores locales. No sé por qué se dejó de publicar. En el 2014 fue el número anterior. La verdad es que ha habido, durante la historia de la revista, ha habido época en que se dejó de publicar, se recuperó. Lo importante es ver si ahora, procurar que ahora ya se mantenga esa cita anual, porque la verdad es que nos faltan medios para publicar, que los investigadores locales publiquen, excepto la reya. No hay ninguna otra publicación, bueno, la reya y Festa de Eltz, claro. No hay más vehículos para publicar los trabajos de investigación que se están realizando en Elche. Las tesis doctorales, que hasta que no se publican en su momento, si se llegan a publicar, quedan ahí en los cajones. En este número, el 59, se han recogido 16 artículos, como la intoxicación del benzol, en 1959, de Juan Martínez Leal, o la Festa en la Prensa Nacional, 1897-1947, de Daniel González. Yo he analizado todos los semanarios y diarios que se han publicado en Madrid, Cataluña, también Valencia y Murcia, y me he centrado en extraer esa información para publicarlo en la revista. No he tratado ningún artículo que tenga que ver con la prensa local, puesto que ya se han tratado en otras investigaciones, y por eso la importancia de este artículo. Y también destacar, como no, lo que decía el director, que se han publicado seis artículos que tienen que ver con tesis doctorales que se han defendido en los últimos cinco o seis años. Su portada es una imagen de la mascarilla de la Virgen de la Ceramista, Sol Pérez. El agua es vida y llega a ti. Tótem, el nuevo espectáculo de Sir Di Soleil, estará en Alicante durante cuatro únicas semanas. Disfruta de un viaje fascinante y acrobático. Del 20 de julio al 19 de agosto, bajo su gran carpa blanca. Tu mejor plan para este verano. Compra tus entradas en sirdisoleil.com Sin tu ayuda, solos no podemos. Urbaser, Ayuntamiento de Alts. Y lo que son las cosas, porque la Policía Nacional ha detenido a un hombre de 43 años por robar un loro de una vivienda para luego pedir un rescate por él a su propietaria. El loro está valorado en 500 euros y el ladrón pidió 100 euros por él. La policía pudo rescatarlo y entregárselo a su dueña. La operación del rescate se llevó a cabo en el barrio de Los Palmerales y bajo la vigilancia de la policía, que identificó inmediatamente al delincuente al estar fichado debido a sus numerosos antecedentes. El concejal de promoción económica, Héctor Díez, ha valorado de forma positiva el nuevo proyecto de peatonalización del centro y considera que ahora queda concretarlo y programar las actuaciones urbanísticas. Ha explicado que deberán priorizar las obras y que en líneas generales la respuesta de todos, comerciantes, vecinos, placeros y grupos políticos, ha sido positiva. El Edil ha insistido que hay actuaciones que no sean vinculadas al futuro del mercado como la adecuación de las calles Alfonso XII o Virgen de la Cabeza que podrían comenzar este año. Estas dos calles necesitarán reformas, ya que asumirán el desvío del bus tras la peatonalización del centro. Si tenemos que esperar a la peatonalización del alborredora, no tendremos listo el resto para poder acometer esa peatonalización. Estamos hablando de esas calles que hay que tocar o hay que remodelar para que pueda ser posible el desvío del transporte público con el planteamiento que ha hecho ahora la empresa. Estamos hablando de Alfonso XII o de Virgen de la Cabeza. Yo creo que pasada este mes de agosto empezaremos a hablar de cuándo es posible acometer esas mejoras en esas calles para que estén listas para el día que se pueda peatonalizar la corredora. También ha señalado que se pueden encargar ya los estudios para construir dos aparcamientos en rotación en el solar de Candalix y en la zona del Corazón de Jesús. La segunda quincena del mes de agosto es un momento en el que muchos negocios cierran por vacaciones, pero la ciudad sigue recibiendo turistas para evitar que la ciudad quede desierta al ayuntamiento sigue con su campaña de Elche Abierto por Vacaciones. Casi 250 comercios y locales de hostelería se han sumado a esta iniciativa, más que el pasado año. Además, se han programado actuaciones en el centro, barrios y pedanías. El ayuntamiento ha editado una guía con los 244 comercios y establecimientos hoteleros de la ciudad que permanecerán abiertos durante la segunda quincena de agosto. En ella los usuarios pueden encontrarse también una gran oferta de ocio en todas las pedanías, la oferta cultural de los diferentes museos y el programa de actividades en los espacios públicos. En la guía también aparece las actuaciones de jazz y soul que se celebrarán el 21, 23, 28 y 30 de agosto a las 9 de la noche en La Glorieta y en el Paseo de las Eres de Santa Yusia. Por ello, volvemos a editar la guía Elche Abierto por Vacaciones. En esta ocasión, 244 establecimientos que se han sumado a esta guía, que son muchísimos más que los del año pasado, que fueron alrededor de 172, y que vuelven a poner de manifiesto que Elche está abierto, que Elche tiene mucho que ofrecer en esa segunda quincena de agosto, y que son muchos los comercios, los establecimientos de hostelería o hoteleros que siguen abiertos en esa segunda quincena. Por tanto, reeditamos esta guía en la que, además de indicar aquellos establecimientos que siguen abiertos, también ponemos una programación para esa segunda quincena, especialmente en la zona centro, pero también en los barrios y pedanías. También a partir del 16 de agosto, a las 10 de la noche, se realizarán las proyecciones nocturnas del cinema al carrer, una iniciativa que se trasladará por diferentes barrios y pedanías y que estará hasta el 2 de septiembre. Ilicitanos por Elche insta al tripartito a que lleve a cabo una revisión del mobiliario de las salas de estudio de la ciudad y las pedanías para renovar el que esté en mal estado. El concejal Fernando Durá ha señalado que los usuarios de las salas de estudio se quejan por el deterioro, sobre todo, de las sillas. Ha concretado que los usuarios de la sala de estudios del barrio del Toscar tienen que llevar cojines de sus casas para colocarlos en las sillas por estar muy desgastadas. El sábado se conmemoró los 121 años del hallazgo de la dama de Elche. Por la mañana se llevó a cabo el acto conmemorativo con una visita al lugar donde fue descubierta en el yacimiento de la Alcudia. Allí, el alcalde dijo que ve más cerca el regreso de la dama Elche. Por la tarde noche del sábado la Real Orden de la Dama celebró su acto institucional en la Plaza de Santa María. El alcalde en su discurso resaltó la importancia de la dama para la ciudad. Afirmó que no renunciarán a que regrese y que no hay razón ni técnica ni política que impida que la dama esté aquí, en el Palacio de Altamira, en la Torre del Homenaje. Explicó que están preparando el Palacio de Altamira para acogerla, para crear un contexto documental, arqueológico y social que permita no sólo contemplar la dama sino aproximarse a su historia. El objetivo es obtener en 2019 sucesión temporal. Cuando faltan menos de dos semanas para el comienzo de la liga, el Elche Club de Fútbol tiene ya prácticamente la plantilla perfilada para el debut. Los blanquiverdes se han reforzado con hasta nueve caras nuevas. El último en llegar es el venezolano Alexander González, lateral derecho, que la temporada pasada ascendió a primera división con el Huesca. tiene 25 años y una amplia y dilatada trayectoria en el fútbol español y europeo. Formado en las categorías inferiores del Caracas de su país, González dio el salto al Jumbo y suizo con 20 años y tras diferentes etapas en equipos suizos, fichó por el conjunto ostense hace tres campañas, donde se consolidó como uno de los futbolistas importantes del conjunto aragonés en los últimos dos cursos. El año pasado fue pieza clave en el ascenso del conjunto ostense disputando 31 partidos y anotando un gol con la elástica azulgrana. Además, Alexander González es internacional absoluto con la selección nacional de Venezuela disputando 45 partidos con el combinado de su país. Los refuerzos han sido un portero, un Aysimón, dos defensas, Juan Cruz y el referido Alexander. Cuatro centrocampistas, Gonzalo Villar, Chuka, Xavi Torres y Nando Quesada, aunque este último se marchara cedido, un extremo, Borja Martínez y un delantero, Claudio Medina. Tenemos, me gusta tener dos alternativas en cada sitio y si puede haber una tercera porque sea un jugador que se pueda adaptar a dos posiciones, pues mejor. A partir de ahí es el tipo de jugador que hemos traído. Chuka nos puede jugar dentro, nos puede jugar afuera. Gonzalo es verdad que es más para jugar por dentro. Borja es un extremo específico. Alex nos puede jugar de lateral y de interior. Podemos hacer las dos cosas. Juan Cruz puede jugar de central y viene de jugar casi todo de lateral. Entonces, vamos firmando jugadores que aunque sean creo que mejor en una posición que en otras pero que nos puedan dar las necesidades alternativas y eso genera pues eso muchísimo más competitividad en todas las posiciones y esto es lo que vamos buscando. yo estoy, vuelvo a repetir, creo que tenemos el equipo muy bien organizado, bien ordenado y tenemos que estar pendientes de límites a la vial a donde nos llevan, por eso es donde estamos. No creo que sí, creo que estaremos ahí, jostados, creo que estamos bien. Creo que... y vuelvo a repetir, los jugadores que tengo estoy muy satisfecho de lo que me están dando, del jugador que estamos trayendo y cómo se están adaptando al grupo. Ahora estamos bien, con Alex yo estoy bien, estoy bien, ahí. Tengo dos por puesto ya, incluso tres, yo estoy bien, estoy bien. Los de Pacheta tuvieron un fin de semana muy ajetreado y activo. El sábado jugaron en San Pedro del Pinatar, partido frente al Albacete, donde los blanquiverdes lograron la primera victoria ante un segunda A. El equipo de Pacheta fue de menos a más. Benja desde el punto de penalti y Gonzalo Villar anotaron los goles franquiverdes. Se pudo ver un once muy reconocible que se parecerá al del principio de la liga. Mientras ayer los ilicitanos jugaron en Campo Amor frente al Granada, equipo que se mantiene imbatido e invicto. Un resultado que deja claramente que es un partido de pretemporada muy táctico y donde ninguno de los dos equipos dejó entrever sus cartas para el partido inaugural. Yo estoy contento ya hablando de este partido del anterior, de estos dos partidos que me han dado todas las sensaciones que tenemos. El resultado no es algo que me preocupe. Llegamos empatada y no ganaba, nos pasa de todo, pero bueno. No es uno de los detalles que me preocupe el ganar o perder, pero sí las sensaciones que tenemos y me gusta lo que veo. Creo que tenemos muchas cosas positivas para valorar, muchas cosas positivas para crecer en ellas. Tenemos que ajustar algunas, pero me gusta lo que veo muchas cosas con balón. Creo que somos dominadores del partido a través del balón, lo cual no es fácil y eso nos hace un equipo con confianza. Luego, a la hora de la presión, estamos ajustando bien, cada vez mejor. Le quitamos el balón al rival, tenemos el balón más tiempo que ellos o por lo menos con más sensaciones y sí que es verdad que igual tenemos que ser un palco más verticales en algún momento, pero estoy muy contento de lo que estoy viendo. Muy contento de que somos capaces de competir, seguimos compitiendo en la línea del año pasado, seguimos siendo un equipo que corre, con ganas de correr, con ganas de querer hacer las cosas bien y con un número de jugadores que quieren jugar y con muchas alternativas. Yo estoy satisfecho de lo que veo, de lo que tengo y de lo que vamos a conseguir. La plantilla ha tenido hoy una jornada de recuperación y convivencia en el complejo hostelero La Fuente Baños de Fortuna y mañana los de Pacheta volverán a los entrenamientos al filo de las siete. Bien, nosotros nos vamos, pero les dejamos con más noticias en nuestra página web en teleels.es. Mañana más información en la radio y como siempre aquí en el Telenit a la misma hora. Hasta mañana. Hasta mañana. Quierete más con Vivanta. Hasta un 20% de descuento en tratamientos estéticos corporales. Vivanta Medicina Estética. Prepárate para quererte más. Churrería Cocoa. Galardonada como una de las mejores de España se encuentra en Elche. Disfruta de un gran desayuno o almuerzo con churros artesanales y el mejor chocolate. Ahora en verano saborea nuestro chocolate a la taza granizado. Churrería Cocoa en calle José Joaquín Landarer 1 Zona Nuevo Altavix. Vacaciones fines de semana escapadas de ensueño. En la Marina Resort más servicios más diversión para que disfrutes de tu tiempo de ocio. salas de masaje centros de spa y gimnasio totalmente equipados para cuidar de tu cuerpo y mente. Bungalows con todo lo necesario para sentirte como en casa. Quédate en la Marina Resort y pasa momentos irrepetibles durante todo el año. La Marina Resort junto a la playa de la Marina a 5 minutos de Elche. Entornos mágicos llenos de encanto que harán de tu celebración un momento inolvidable. Bodas comuniones cumpleaños fiestas de aniversario comidas de empresa presentaciones de productos actos sociales sean cuales sean tus necesidades en Pilsen Restauración convertiremos tu evento en algo único y memorable. Pilsen Restauración déjate seducir. Abre los ojos con el aire bueno de LG como en casa en ningún sitio y todo consumiendo lo mínimo. LG junto con Prointer tu empresa instaladora de climatización y energías renovables. Ven te asesoramos bien. Vive en Teleel las fiestas de agosto del 11 al 15 de agosto a las 2 menos 5 de la tarde La Mascletá en directo desde Trasfalacio patrocinado por Pirotecnia Dama de Elch fiestas de agosto en Teleel vive en Teleel las fiestas de agosto con el Ayuntamiento de Elch este martes 7 de agosto a las 9 y media de la noche el pregón de fiestas en directo desde el balcón del Ayuntamiento fiestas de agosto en Teleel para tu viaje más importante solo necesitas un coche la vida cambia tipo también y ahora llévate tu tipo 5 puertas desde 9.800 euros con 4 años de garantía a los italianos nos gusta dejar huella y como este mundial no vamos a poder te hacemos hasta un 40% de descuento en la gama Fiat Eskey Automóviles en Elche calle Sor José Falcorta 37 y en Orihuela carretera Murcia-Alicante kilómetro 27 que te